The Landmower Man, o el cortador del césped, es una película mitad acción real y mitad generada por ordenador, realizada en 1992. Ya sabéis, cuando las películas no estaban preparadas para depender de gráficos por ordenador o CGI, por si os lo preguntáis, Toy Story es de 1995. En el primer minuto, tenemos un gameplay de Minecraft en HD, y nos sirve como la escena digital más normal de la película. Un simio se escapa de su jaula con un casco de realidad virtual y comienza a asesinar guardas. Esto alza la cuestión, ¿es una precuela de la precuela del planeta de los simios o de Digimon? Pues no, es una pesadilla de James Bond, aunque esta película salió antes que GoldenEye. Supongo que los gráficos generados por ordenador son un simple entrenamiento para cuando tenga que surfear las olas gigantes de muerto lo día. Según la empresa para la que trabaja Pierce Brosnan, la realidad virtual es el siguiente paso en la evolución de la mente humana. Así que tenemos una película que mezcla drama con... Con eso. A decir verdad, prefiero ver lo mismo que Brosnan a él agitando los brazos como un chino haciendo yoga. Bueno, cualquier cosa que cante. En fin, es un drama porque Brosnan tiene problemas con su pareja por lo obsesivo que es con su trabajo sin que haya resultados reales. Asimismo, tenemos un personaje retrasado con el que debemos empatizar porque un cura le pega y se parece a Theo. Esta película es muy pretenciosa. No sé quién actúa peor. Tan solo distingo el retrasado por la peluca y el disfraz de Chucky el muñeco diabólico. ¿Es esa mi mano? Y eso es la película. Cinco minutos de drama aburrido y ¡BOOM! Escena cutre de CGI para que no te duermas. Brosnan inyecta a Joff un suelo raro para que aumente su inteligencia. ¡Coño! Paracia con los Jamskers. Como dato curioso, esta película está catalogada como terror en algunas páginas. Supongo que si pones ruidos fuertes repentinos para lograr sustos fáciles, cualquier cosa puede ser considerada terror. ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito. Con el tiempo, Joff desarrolla un cuerpo de modelo e inteligencia de persona, por lo que planta cara al cura que abusaba de él. Eventualmente, aprende a vestirse y peinarse. Por cierto, he dicho que esta película es un poco pornosa, digo un poco porque no llegan a mostrar nada, pero hay escenas de sexo gratuitas cuando se aburren del drama y no tienen presupuesto para más CGI. A los 45 minutos, Joff empieza a descubrir nuevos poderes como leer mentes. Es como un episodio de Jimmy Neutron, mala animación por ordenador inclusive. Joff logra mojar el nabo y lleva a su follo amiga a las máquinas para refugiarse del mundo real. Tienen sexo de CO1000 y los intentos de terror comienzan cuando Joff no la deja escapar. Solo que sí la deja escapar y ahora Joff tiene complejo de dios. Joff incluso hace llorar a James Bond, que en la siguiente escena no tiene camisa y está fumando, como si hubieran echado un polvo. Os recuerdo que llevamos una hora de película y no ha habido nada de terror. ¡Aaah! ¡Malos gráficos! Joff empieza a meterse suero excesivamente y a controlar la realidad virtual como si fuese una deidad. Un momento, ¿esa no es la brecha para liberar a Bill Zyper? Eso explicaría la telequinesis, el querer gobernar la dimensión... Y... no, eso no explica absolutamente nada. Lo claro es que quiere vengarse de quienes le hicieron daño cuando era retrasado de la forma más penosa posible, como gasolineras violadoras o... Mis próximas pesadillas. En serio, tiene todos los poderes del mundo y envía un corta césped para acabar con sus enemigos en vez de hacer algo chulo, aunque la mejor escena de la película no requiere de efectos especiales. ¡Ahora fue la pesadilla de DiCaprio! El profesor Brosnan supone que tiene una crisis psicótica, por lo que Joff libera sus poderes y ahora se proyecta en la realidad en forma de agoya gigante. Y esto es el terror. Estas son las muertes creativas. Poner filtros de Photoshop. Para detener al superhombre, Brosnan decide hackearle utilizando un ordenador con voz de pederasta. Al menos, comienzan a mostrar muertes creativas de una maldita vez. Como el ejército es enviado para apresar a Joff, él crea abejas asesinas en vez de desintegrarles directamente. Joff se cuela en la realidad virtual y logra los mejores efectos especiales del metraje. No bastaba con el Oscar, ahora también tiene cara de Nintendo 64, por lo que es trabajo de un agente secreto el destruir la máquina antes que la Mowerman escape de su prisión. O no, simplemente también accede al ciberespacio y... discuten. ¿Es cosa mía o cada vez que le enfocan, más se parece a Nicolas Cage? Brosnan logra escapar de la realidad virtual y activa la autodestrucción de las máquinas mientras Joff se queda desactivando cosas. Pero, oh, todos los teléfonos del mundo suenan a la vez y se alza la cuestión... ¿Seguirá vivo? Eh, para luego está la secuela.